Yo, downtown Caracas, downtown, downtown, downtown Caracas Downtown, downtown, caracas, a me cantar downtown Caracas Downtown, caracas, downtown, caracas Era pa' arriba, up, down, no pa' abajo, down Bust the rent nuevamente con la sanzón, canción What the fuck you wanna, como Big Pound Pound Bust the rent de esta forma, sigue con tu sound, sound And now I'm fucking hot around, como volviéndose como una maca Escucha que usted se lo viene, saca, cuidado flaca Mejor si le muro y quédate tranquila, tranquila, no ataca No te trates de meterse conmigo como una anguila Porque no saben que te tiene la fila, mochila I got the fucking stila, bust the rent y te mira, what the fuck ¿Qué es lo que pasó? Pucha con el blunt, con my blood, con my pussy, battery, backtrack Que la cargo acá, y ahora que con mi espalda Me espalda, me espalda, me espalda Esta tierra está arada, herada, no herrada Yo herrada, yo otra vez no digo nada Solamente llevo voz a mi derecha Yo solamente tiro libertad en esa Para que tú solamente canse Con cada golpe que yo te traje Aquí yo y con mi traje Muchos que no cuenten que es otra pero Solamente soy títero, gatillero y nunca muero Guerrillero y si me meten blanco Otra vez, tú sabes que otra vez me roba un banco Y me mando como danco Sigo yo aquí improvisando Para que tú vayas captando Tira fuerte el hombre que tiene el cuarenta Rápidamente aquí me entiende Y otra vez llevo ese que se encuentra Climando en el cigarrillo Yo no soy brillo Yo solamente soy humilde y sencillo Jambo mandando y yo no tengo buen gorillo Aunque tengo muy vegeto Otra vez máximo respeto Nunca me siento y me caliento Empezó cantando Nunca se me acabe el tiempo Otra vez improvisando Voy a la casa Y el tiro que se atrapasa En la casa Otra vez improvisando Con mis manos Otra vez tú sabes que me espumo Y una mano Como siempre estoy Soy el primero Cualquiera que me pregunte Somos en marihuana Otra vez tú sabes que llegaremos a la cima Otra vez subiendo No como ya de copa Yo siempre siento una loba Otra vez vengo Combinámosle Vamos callar Tú sabes donde tome Rápidamente en la casa al fondo Para que me lo sientas Yo no quiero solamente decirlo Solamente con esto Yo voy a incluirlo A decirse lo que es Rápidamente yo no soy el juez Pero te lo digo All right Otra vez subiendo Tanto como la vez Yo creo que me es un projo Y el pelo de mi final Mi pelo es errada Es como de un papagayo Y una verada Salimos directo Desde el problema Del 12 y del 9 Saliendo de ese barco Desde dos sucursos Saliendo del mandado Cuando cayó ese rojo De malo de agua Cuando las gotitas Están cayendo aquí Pero ya tumbaron Y dejaron la montaña Amada Como si fuera una ruña de gato Porque todos salimos del barco Así como están a pedales Están cayendo 1-8-7 Tacamela Que un día no quito El punto va jugando Y yo estoy tripeando Una vez estuavizando El sistema Porque estoy hablando Un poquito lento Vacilando Comenzando el sistema Que voy a decirle Porque vengo directo A ser jugado Desde el proyecto Que yo vivo en el del medio Me parece en el 23 de enero Pero se llama la Pai Hermano Voy a resistir Y hay que correr Cuando los policías caen Me siento sentar Unas palabritas Rápidamente Para decirle a la gente Que entiende a respetar A los de mentes Que hombres de bella escuela Que venga siendo Un clan Bulta de grande Esto es como mi tinga Así que todo hace Empieza a vacilar Un momentito Aquí la gente Que le estoy diciendo Una palabrería Para el hombre de la cámara Que está aquí tomando La pala Era el filmador Entonces el foco Que se pone en la cara La gente se me ve Bulta de grande La gente se me ve No se me ve La gente se me ve La gente se me ve La gente se me ve Por ahí ya no me entiendes que el estreno no tiene el rap, así que yo te voy a nadir.